y la activación y el tiempo está corriendo en este momento seguimos con la paila gracias a los pisos de hable tv vámonos con carolina jaume dos mensajes de los diez mil se reducen en dos pongo por favor para leer qué es lo que denuncia esta mujer dice sé que vienen aquí estoy me agarran con pesada y con todo entregado si me va a estar déjame bien porque seguiré cantando dejó una declaración juramentada de quienes estarían atrás y porque con mayúsculas y en grande y haciendo énfasis ya me quitaste tanto y hasta el miedo le perdí y luego sigue la derecha grande por favor para que dice paga los las tres lucas con checo que debe de la escuela de tu hijo la única razón por la que te llamé del cel de la niñera porque soy muy feliz y que sola no estoy y te duele por lo que por lo que tengo si es varón y no apesta allá porque lo que tengo si es varón y no apesta sea rayos no le apesta dice devuelve mi carro el que te robaste devuelve la plata que te robaste por cierto donde trabajas y lo dice en mayúscula acabo de hablar con tu familia la que vive en españa tío y que se solidarizan conmigo y no lo subo por respeto de hermano tu hermano te votó hace más de un año por la no eres dueño de nada eres 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 el recepcionista del gimnasio en que trabajas exclamó la dulce carolina ok si se dan cuenta todo esto lo dice la jaume por si acaso no me voy a endosar y endosar a llorar al parque esa fue la sensación del fin de semana para todo el público un ojo en las elecciones y otro otro en las historias historias de carolina es lo que es justamente santiago puso en la página de cuantos calentitos y te cuento que tanto es así tengo un compañerito con el que trabajo en fútbol no tiene redes sociales sólo utiliza twitter y hoy en la mañana desea una que es lo que ha pasado con carolina jaume que en twitter es tendencia y hay una parte que dice ya te veo mami te no entendí también fue tendencia que también fue tendencia gracias a todo lo que dijo carolina jaume la verdad es que son acusaciones muy fuertes las que se han vertido obviamente no nos sorprende de parte de carolina jaume que cuando tiene sus momentos de estallar la lanza con todo y no tiene miedo a nada no y en este caso si deja claro que estaría a ella peligrando su vida pero mi recomendación que es la de siempre que no la voy a cambiar que yo creo que ella sí debería de pensar muchísimo antes de hacer este tipo de cosas porque luego va a estar en los problemas que hace poquito estuvo que estuvo metida un día en la cárcel por no saberse controlar más allá de cualquier situación que estén pasando ellos en su vida sentimental porque son los dos no es sólo cara no es sólo carolina porque él también manda contenido pero esta vez si pude observar porque así como medio ecuador o más de medio ecuador estuvo atento a las elecciones al minuto a minuto también estuvimos atentos a las publicaciones de carolina jaume alan no subió tanto al comienzo mandó sus dardos pero ya después leer o leer o calladito estaba ante él pero toda la camioneta de estiércol que mandó carolina jaume esperemos que va a pasar porque alan ha demostrado en esta parte ser más cauto y él trabaja silencio justamente y cuando lanza la bomba es para que estalle con todo espero carolina que te atrevas tengas a las consecuencias y después no estés llorando porque tú mismo te pones en peligro con este tipo de temas ok vamos a ver en este momento el vídeo de la jaume que es lo que pide dos cosas en específico las 20.000 historias lo resumen un vídeo de un minuto escúchelo por favor bueno yo sólo hice yo sólo he hecho esto porque si estoy un poco loca desquiciada así no estoy ni olvida no me interesa la vida al señor yo inscribí el divorcio yo no me acostaba con él todo bien solo quiero que me devuelvas mi carro y que pagues lo que te comprometiste a pagar para no ser denunciado eso es lo único que pido fue por lo único que te llamé este la única línea que tenías con tu hijo lo acabas de romper porque ese teléfono era el de la niñera con el que podías hablar con tu hijo ser es bruto para colmo este por favor le pido a la gente que se solidarice conmigo que me envía vídeos de cierta persona yo no creo en hacerle daño a una persona de tal manera de publicar fotos de o vídeos este me han llegado lamentable porque esa mujer confió y no es tarea mía publicarlos me parece terrible eso raya guerrero ha hablado con la jaume o ha hablado con don chepo con ninguno de los dos yo he estado súper divertida viendo como todo el ecuador entero y no sólo el ecuador porque esto ha traspasado fronteras el tema de carolina jaume en su momento si he hablado con carolina pero no de este tema yo siempre le escribo cuando veo que algo que ella está poniendo no no debería siempre y cuando tiene que ver con su papel de mamá es lo único que yo siempre le puedo dar como consejo o algo porque me si me preocupa en situaciones cosas que tienen que ver con el niño en el tema de personal que él tiene ella tiene en guerra con alance no eso sólo me divierte lo que expone cada uno de su parte yo no soy quien para decirle a carolina como ella viva su vida lo que yo tengo claro desde mi punto de vista mi percepción es que el hombre egocéntrico ese hombre narcisista que le gusta llamar la atención en general cuando una persona lo deja de tomar en cuenta si le afecta entonces aquí veo que ya está reclamando un carro está reclamando un dinero si a la otra persona no le importará no quisiera estar pasando por esta situación es fácil voy y devuelvo ese carro voy y devuelvo el dinero pero eso significaría que no se lo tome en cuenta eso significaría que no se dé esta guerra y qué va a ser si a alan le encanta le fascina esta situación es más no sé por qué habla no se ha puesto un circo porque le iría maravilloso a él a él a él le fascina es más se pone de tú a tú cuando un hombre o un caballero ni siquiera actuaría de esa manera por lo menos para evitar la situación cuando no te importa y cuando te importa la pareja que tienes a tu lado porque significa que si yo que soy tu pareja no te hago respetar no te va a respetar nadie entonces tú haces que todo este circo se alborote y al final la que termina perjudicada es tu pareja pero como ustedes son narcisistas les vale tres atados sólo les importa ustedes esto se termina en el momento que alan quiera que se termine es decir voy y le devuelvo su carro voy y le pago el supa lo que tengo que pagar porque no tengo ni que tratar con ella pero voy y cumplo con lo que tengo que cumplir con el acuerdo que llegaron y no tiene por qué haber nada de esta situación pero un ex cuando realmente quiere estar vinculado con su pareja anterior no para así que prepárense porque carolina no va a parar hasta que ella obtenga lo que ella cree que le corresponde y está luchando por lo que ella cree que fue perjudicada y esto no va a parar hasta que alan no se dé cuenta de toda esta situación lo que el ecuador estero está esperando es carácterrina aplastada y lo que va a decir carolina o sea todos estamos ahí a ver cuál es la parte que viene va a sacar toda la información estaremos pendientes de esta novela